Impactante confesión de Jalil Ibrahim Zeyhan. ¿Qué pasó entre él y Sila Turcoglu? El famoso actor Jalil Ibrahim Zeyhan, conocido por muchas series de televisión y películas que protagonizó, hizo recientemente una confesión que los medios y sus fans estaban esperando con impaciencia. Zeyhan compartió con el público algunos hechos importantes con su novia Sila Turcoglu, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo. La relación de la famosa pareja fue un tema que oceupeó con acento agudo frecuentemente la agenda de la revista. Sin embargo, la confesión de Jalil Ibrahim Zeyhan sacó a la luz algunos problemas y crisis en su relación. Zeyhan expresó las dificultades que vivieron en su relación con las siguientes palabras. Hubo algunos desacuerdos y crisis entre nosotros y Sila. Sin embargo, como en toda relación, intentamos superar estas dificultades. Junto a las declaraciones de Zeyhan, los vaivenes de su relación y los procesos de solución causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Jalil Ibrahim dijo, lo que realmente desgasta nuestra relación con Sila son nuestros celos mutuos. Si bien Jalil Ibrahim Zeyhan se abstuvo de dar más detalles sobre sus experiencias en su relación, dijo, como en toda relación, hubo momentos difíciles en nuestra relación. Sin embargo, nos apoyamos mutuamente durante estos procesos y logramos mantener viva nuestra relación. Si bien Sila Turcoglu no hizo ninguna declaración sobre el tema, en sus cuentas de redes sociales se vio que continuaba con su vida diaria como de costumbre. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.